Convocados a la sesión legislativa para la elección de fiscales en el Ministerio Público. Primer intento. Se elija al ciudadano Joel Antonio Zelaya Álvarez en el cargo de Fiscal General de la República y al ciudadano Marcio Cabañas Cadillo en el cargo de Fiscal General Adjunto. Al tomarse en consideración cada una de las mociones nominativas, la primera de Libertad y Refundación y la segunda de PSH, esta última tuvo mayor eco. Sin embargo, los números no fueron suficientes. Los padres de la patria llamados nuevamente a dialogar. ¿Cuál será la nueva estrategia de los ahora oposición? ¿Con quiénes van a dialogar? ¿Qué es lo importante y qué requiere el pueblo hondureño? El jefe de dicha bancada, Tomás Zambrano, envía un mensaje a la presidenta de Honduras, pero están dispuestos a sentarse con todas las bancadas políticas. Esto es un mensaje al gobierno. El mensaje es que tiene que dialogar para poder llevar a cabo la elección de estos cargos importantes. No es con esta gente que viene a exigirnos, amenazarnos que va a elegir. Es dialogando. Así vamos a construir las decisiones en favor del país. Y quedó demostrado que aquí nadie tiene miedo. Yo soy del criterio que la moción que tuvo más de 70 y pico votos tiene que sostenerse. ¿Cuál es la siguiente estrategia? Tenemos que hablar, tenemos que dialogar. Si Libre nos convoca, pues vamos a hablar, vamos a hablar con PSH, vamos a hablar con el Partido Liberal, porque le tenemos que dar tranquilidad al país, le tenemos que dar certidumbre. En orden y con resignación, el diputado presidente Luis Redondo convocó nuevamente a reuniones entre jefes de bancada para lograr consensos, mayores acercamientos y también pedirle al pueblo hondureño estar vigilante a la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. En vista de que no hemos alcanzado el número de votos necesarios para poder nosotros nombrar un fiscal general de la República y un fiscal general adjunto, invito a las diferentes bancadas para que nos reunamos a buscar los diferentes consensos que se requieren o necesarios para que nos podamos poner de acuerdo, por lo que esta noche y el día de mañana por la mañana serán, creo, un tiempo suficiente para que podamos reunirnos, las reuniones serán con los jefes de bancada en diferentes momentos para buscar estos consensos. Si hay algún diputado o algún congresista que desee expresar su voto de manera directa, yo estoy con las puertas abiertas para recibirlo. Previo a la presentación de las mociones nominativas, la Comisión Especial presentó su informe y detalló los porcentajes de evaluación de cada uno de los candidatos. Joel Antonio Zelaya Álvarez con un 90%, Marcio Cabañas Cadillo con un 84%, Jenny Almendares con un 78%, Mario Alexis Morazán Aguilera 76% y Pablo Emilio Reyes Teodore 69%. Este miércoles se convocó la sesión para las 2 de la tarde, retornar al hemiciclo y continuar con la presentación de mociones nominativas hasta lograr consensos, alcanzar 86 votos, elegir y juramentar a los nuevos fiscales del Ministerio Público, el general y el general adjunto. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.